y hola como son chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos estamos jugando una nueva partida aquí en clasificatoria aquí en free fire chicos como siempre tratando de llegar al máximo rango tratando de alcanzar el máximo nivel tratando de subir puntos ya sea campeando no eso no chicos eso no pero aquí vamos a tratar de subir puntos vamos a ver por este lado vamos a lootear estas casas acá tenemos que tener mucho cuidado por acá porque al parecer cayó gente por este lado aquí estamos buscando a gente pero no hemos encontrado nada llevamos arma de cerca y arma de lejos así que estamos buenos solamente nos falta mochila y más paredes absolutamente solo tenemos una cam bien crack chicos suscríbanse al canal si no lo han hecho y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que para que youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido relacionado a free fire chicos y si les gusta este video no olviden compartirlo con sus amigos y darle like ya que de esa manera yo sé que les gusta esta clase de contenido chicos así que vamos a seguir buscando gente por este lado bueno nos llevamos estas balas que tenemos por acá vamos a ver si viene gente saliendo de zona porque hay que aprovechar chicos siempre estar atentos revisar cualquier cosa que pueda suceder vamos a ver por este lado y al parecer no hay nadie por acá así que vamos a ir a irnos entrando en zona porque no vaya a irnos entrando en zona y aquí estamos nuevamente y aquí estamos nuevamente y aquí estamos nuevamente y al parecer que hay gente por atrás así que vamos a ver por qué lado va a salir y al parecer lo tengo por este lado vamos a ver le quitamos 40 le quitamos 50 vamos a ver un disparo más de 60 y uno de 75 y lo mandamos al lobby a descansar lo hemos mandado a descansar lo hemos mandado a descansar así que vamos a ser muy pacientes acá y al parecer ahí o creo que me estaba siguiendo así que vamos a tener mucho cuidado y al parecer no todavía no lo he localizado vamos a acercarnos un poquito más vamos a acercarnos y lo tenemos acá al frente pero no lo he visto no lo hemos podido ver así que vamos a ser muy cuidadosos de una manera cautelosa vamos a ver por este lado y aquí bueno le hemos pegado un tiro a la cabeza y con eso lo hemos mandado también al lobby dos kills y a dos kills ya con estas ya podemos ya subir de puntos y así tratar de estar más cerca del máximo rango de heroico chicos bueno vamos a ver por este lado nos llevamos tenía bastantes paredes y aquí estamos chicos nuevamente aquí le hemos quitado 70 vamos a ver a este mi amigo vamos a ver por este lado a ver si se asoma tenemos franco por este lado vamos a ver nos vamos a acercar un poco y aquí me están quitando mucha vida me ha quitado mucha vida pero absolutamente pusimos pared a tiempo y me está derrumbando la pared y me sigue quitando más vida colocamos nuevamente aquí me puse un poco nervioso he colocado dos paredes nos vamos a cuidar vamos a cuidarnos un poco y vamos a tratar de buscar una buena posición para poder vamos a poder vamos a ver si le podemos dar acá y no le hemos podido nada no le hemos quitado absolutamente nada mientras tanto a mí me siguen quitando vida aquí se logra proteger con la pared que tiene al frente y no hay nadie no hay nada y me empieza a tirar granadas me ha quitado vida nos vamos a adencar un poquito a esto a esta casa que tenemos acá y me he quedado me he quedado 35 de vida me quedé a 35 de vida nos metemos este botiquín vamos a ver por qué lado nos va a salir en este momento y vamos